Nací en París, me crié en Francia, mi familia es de Galicia, de País Vasco, tengo orgullo de tener raíces allí, pero más que todo tengo orgullo del lugar donde estoy en el presente, me siento ciudadano del presente, perdido en el mundo, perdido en el siglo, pero en el presente es lo que cuenta. Próxima estación, Esperanza. Son el corazón de la grande pabilón, me dicen el clandestino, ¿por qué llevar papel? Para una ciudad del norte yo me fui a trabajar, mi vida la dejé entre Ceuta y Fibraza. Estamos de África, pero sabemos que vamos a América, somos camaradas. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad, mi vida va prohibida, dice la autoridad. Calamocarro es como un gueto para emigrantes, está en Ceuta y ahí llega gente de toda la África y espera, espera, espera para papeles, para cualquier manera de entrar en la mítica Europa por trabajo y alguna solución para sus familias. Es un lugar de espera, la gente espera y meses y meses. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Cuando se estancan las migraciones nunca es algo bueno, porque las migraciones es como un río, ¿no? Y si el río se estanca el agua se pudre. ¡Clandestino, africano, clandestino, marihuana ilegal! La mejor escuela de la vida es poder viajar. Por eso viajo. Creo que es la mejor manera de aprender cosas nuevas, de ver cosas diferentes. Y de cierto modo romper la rutina de donde vives tú cada día. El camino es muy largo hasta la cama. ¡Epa! Tijuana está en la frontera. ¿México? Sí, México-Estados Unidos. Pero es una frontera. Es ahí donde cuaja toda Sudamérica. Va así, va así, va así hacia Norteamérica y ¡tac! Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Cuidadito. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. La monumental de la humanidad primera única. La índice. Tequila, sexo, marihuana. Tijuana Lady. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana, bienvenida mi amor, bienvenida a tu pena, bienvenida a la cena, bienvenida a la cruda, sopita de camarón, por la Panamericana. Bienvenida a la aduana, bienvenida a mi suerte, a mí me gusta al verte, I wanna go to San Diego, I wanna go y no puedo, bienvenido a la cama, bienvenido a Tijuana. Yeah, chaca. Puro Tijuana, fly us, sir. Amigo. Welcome to Tijuana, tequila, sexo, marihuana. Welcome to Tijuana, con el coyote no hay aduana. Tijuana. Washkenidil, pleta dilil. Washkenidil, port en portafel. Washkenidil, pleta dilil. Washkenidil, port a San Juan. Cuando estoy grabando puedo cambiar de idea muy, muy rápido. No tengo así una idea muy precisa de lo que quiero al final. A cada momento la canción puede cambiar totalmente de rumbo de un minuto a otro. Podemos estar terminando una mezcla y al último segundo decimos completamente destrozarla para hacer otra cosa de esa música. ¡Gracias! 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 morir por dinero es una estupidez la mentira es la madre del desengaño la abuela de la tristeza hay mucho desengaño porque hay mucha mentira cada día hay que levantarse con razones al contrario de lo que dice la canción si te levantas sin razón hay que encontrarla rápido porque si no te come el desengaño yo no creo en dios ni los milagros sé que el día que me voy a morir dios se va a olvidar de mí eso es seguro y lo más peligroso para los años que vienen son las sectas y los populistas que van a utilizar dios para llevar a la gente al caos y a la nada y a la edad media todo lo que pensaba yo que ya estaba detrás de nosotros y ahí viene dios está llegando dios alguna bronca conmigo chale arriba la luna la droga no es un problema en sí mismo yo creo que el problema es el negocio que se hace con la droga el gobierno penaliza entonces deja todo el negocio a la mafia y la mafia está en todos los gobiernos quiero decir que la pepsicola se muerde la cola la droga es el dinero negro del gobierno no me gusta esto no me gusta esto no me gusta esto me gusta el fuego me gustas tú me gusta menear me gustas tú me gusta la coruña me gustas tú me gusta malasaña me gustas tú me gusta la castaña me gustas tú me gusta Guatemala me gustas tú ¿qué voy a hacer? yo no sé pa' ¿qué voy a hacer? yo no sé plus ¿qué voy a hacer? yo no sé plus yo soy perdido ¿qué horas son mi corazón? me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el desagradecido pero esa no es la verdad yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar que nunca deja de rolar llevo en el alma un camino destinado a nunca llegar me dicen el desaparecido fantasma que nunca está me dicen el desagradecido esa no es la verdad yo llevo en el cuerpo un motor que nunca deja de rolar llevo en el alma un camino destinado al nunca llegar me llaman el desaparecido que cuando llega ya se ha pido volando vengo volando voy deprisa, deprisa rumbo perdido cuando llegaré 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 Chacucha, pero que chacucha, chacucha, pero que chacucha, chacucha, pero que chacucha Yo tengo dificultades ahora en mi vida para estar siempre con todos mis amigos Me gustaría tener cinco, seis, siete, ocho vidas Una en Río de Janeiro, otra en Senegal, otra en México, otra en Barcelona Sería genial, pero eso no es posible La culpa es el amor, que me desalciona y me abandona cuando me molestó, lo sabemos muy bien, entre tú y yo, y aunque parezca no tienes la culpa, la culpa es el amor. ¿Por qué voy a creer yo en el amor? Si no me entiende, no me comprende, tal como soy yo, ¿por qué voy a creer yo en el amor? Si me traiciona y me abandona cuando mejor estoy. Mi estilo de música personal, el cachivachi, el cachivachi boogie, mezclar todo con todo y como venga, y sorprenderse, el cachivachi. El cachivachi boogie desde que yo nací, el cachivachi boogie lo que me gusta a mí. YAY! Sometimes I feel so gau. Sometimes I dream about a wide, wide world. Sometimes I feel so lonesome. Tonight I watch through my window. ¡Eh, perro! ¡Eh! ¿Te metes un cigarro? ¡Pues mierda, perro! ¿Qué pasa? ¿Por qué tan pescanda los chavos? ¡No, mamá! 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 ¡No, mamá!